¡Suscríbete al canal! Y es que ha explotado Twitter porque el adelanto que suelen dar del episodio siguiente en el episodio de hoy de Inazuma y Eleven Orion, hoy era el episodio 33 y al final pues como siempre dan un pequeño avance del siguiente episodio, el episodio de la semana que viene. Bien, pues se ha montado gorda porque aparecen dos personajes muy conocidos y que básicamente son los que estáis viendo en el título y ahora voy a explicar por qué. Entonces voy a quitar el volumen porque tendréis musiquilla de fondo de Inazuma y Eleven Ares porque quiero comentar todo esto, quiero hacer un vídeo como... bueno, estoy haciéndolo ya, ¿no? ¿Vale? Puncho, eres gilipollas o qué te sucede. Y como digo, este es el adelanto del episodio número 34, ¿vale? Porque yo como cada viernes en mi canal de Twitch, que como siempre lo tenéis en la descripción, ¿vale? Reacciono al episodio con vosotros, hemos estado más de 90 personas ahí continuamente en directo comentando el episodio y demás y claro, cuando salió el avance dije que coño hay dos personajes nuevos y vi que había un portero y vi que había un jugador y dije... Eso es quiénes son porque no los reconocía, ¿sabes? Y el chat diciendo, esta es tal, este es tal y el otro es tal y yo dije, estás vacilando. Pero vamos a verlo detenidamente. Primero vamos a verlo del tirón, ¿vale? Vamos a ver el adelanto del tirón y luego vamos a pausarnos sobre las partes que tocan. Vemos aquí, bueno, preparando para el siguiente partido, Kirina investigando, pasa algo con Balin, ¿qué es eso? Y ¿qué es eso otro? ¿Vale? Tenemos, mete gol, tenemos esos dos personajes y claro, es que con este primer vistazo dices, ¿qué ha pasado? O sea, esos dos personajes nuevos, ¿qué son? Porque claro, tú dices, son nuevos como tal porque no puedes meter a dos personajes desconocidos así como si nada según van a acabar la fase de grupos del mundial, o sea, que estamos hablando de algo muy serio. Pues resulta que no, amigos, no son nuevos ni nada por el estilo. Aquí tenéis, bueno, esto no es nada importante. Vemos aquí Kirina, que siga en el equipo, esto es importante, ¿vale? Y es que, bueno, tenemos aquí a... Joder, voy a dar un poco para atrás porque os he gilipollas, tío. Este detalle es importante porque tenemos aquí a Noboru que, en teoría, habría sido lesionado por los Navy Invaders, la selección de los Estados Unidos, pero no, ahí le vemos a Noboru, así que Noboru está recuperado de esa especie de lesión, ¿vale? Luego tenemos aquí a Kirina, que también fue lesionado por las cosas, por el campo de minas este que había puesto a Estados Unidos, por lo que este también está recuperado. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí vemos cómo se sienta el ayudante, vemos que va a pasar algo con Balin, ahora iremos a ello, ¿vale? Porque tiene una explicación bastante racional lo que va a pasar con el bueno de Balin, que, bueno, estaba chupando banquillo, ¿vale? O sea, eso lo sabemos todos. Luego sale esto y tú dices... Puncho, no me querrás decir... Sí, lo has adivinado. Esta jugadora, que no es jugador, esta jugadora es... Iba a decir Kirina, tío. Norica, ¿vale? Norica, la portera del equipo del Raimon, el Raimon de Inazuma y Levenares. Pues esta que estáis viendo es la puñetera Norica. Y tú dirás, Puncho, ¿en qué bases te sustentas? Bueno, los ojos son los mismos, es mujer, que por cierto, para los que tenían dudas de si el Mundial era mixto o no, sí, el Mundial es mixto, ¿vale? Se permiten chicas, como hemos visto en alguna otra selección como la de Australia. Y bueno, se ha cortado el pelo, amigos. Se ha cortado el pelo, todos están de acuerdo en que esta es Norica. Así que, pues nada, un saludo. La acaban de... La van a meter, ¿vale? Al equipo, básicamente. Está ya en el equipo, la están sacando en esta especie de adelanto, es pues básicamente que ha venido Yuz junto a Travis y ha dicho Oye, aquí tenéis estas dos personitas. Una de estas es Norica, repito, portera del Raimon, conocida por muchos. Bueno, por muchos, espero que por todos, ¿sabes? Entonces, que ya me diréis que opináis. Sinceramente, solo con el cambio de look, para mí ha ganado bastante, pero ahora expondré porque no me parece bien que la metan en el equipo. Pero eso sí, ese cambio de look me mola. Si tiene nuevas técnicas, pues oye, bienvenida sea, porque Markebas últimamente estaba siendo como bastante reventado, a pesar de tener una técnica fuerte, entre comillas. Así que, yo creo que si hacen bien lo de Norica, ahora lo comentamos, pero yo creo que lo puede hacer bien. Sinceramente, es lo que menos me disgusta. Luego Kirina investigando. Bueno, aquí le he pillado justo un primer plano a este jugador número 21, que aparece jugando con Aiden, o haciéndose pases con Aiden, bueno, o regateándoselo, ¿no? Estaba regateándoselo. Y mete gol. ¿Qué pasa? Que se está enfrentando a Aiden. ¿Qué quiere decir eso? Que este compañero, joder, sí que se va para atrás, ¿no? El pinche vídeo. Este compañero es delantero, ¿vale? Es delantero, igual que Aiden Frost. ¿Y quién es? Dirás, Puncho, ilúmíname, por favor. Tengo ganas de saber quién es ese sujeto. Pues amigos, es Sasuke. Sí, el delantero gordito que usaba el Tornado de Fuego en Inazoma y Levenares jugaba, que jugaba para el Raimon. Pues sí, efectivamente. Pero, pero, Puncho, ¿qué le ha pasado? Pues ha crecido, ha crecido 40 centímetros o 50, tiene que andar por ahí la cosa, y ha adelgazado como 30 kilos. No me pidáis explicaciones, la verdad. No puedo opinar. Es que la han cagado, o sea, yo lo siento. Pero, bueno, aquí se le ve, se le ve el perfil, que es que es él, ¿vale? O sea, el tono de piel, los pelos de punta. Todo el mundo está también de acuerdo en que ese muchacho es Sasuke, el imitador de Axel Blaze, ¿vale? Tampoco, tampoco tiene más. Y aquí viene mi opinión, así que vamos a quemar un poquito el vídeo por si alguien estaba fresco. Ya vengo yo a calentar. Meten a Norika, me parece mal. Me parece mal por el hecho de que se han querido quitar a Balin, como sea, porque dijeron, está chupando mucho banquillo. ¿Cuál es la excusa? Bueno, pues quitamos a Balin y metemos a Norika. Pero claro, quitando a Balin de portero, tendrá que adoptar otra posición en el equipo, que seguramente sea centrocampista o defensa. Votaría más por defensa, porque la defensa está bastante floja, aunque bueno, recientemente han metido a Xavier Foster, de pelo rojo, no Kira Hiroto. Por lo que bueno, la defensa realmente está bien, así que yo apostaría porque van a meter a Balin en el centro del campo. Y Norika va a ser portera. ¿Qué pasa? Que siguen teniendo tres porteros. Es decir, tienen a Nishikage, el novio de Yuma, tienen a Mark Evans y tienen a Norika. ¿Por qué me parece en parte bien? Porque el diseño me parece sublime. O sea, no sé por qué. El anterior pelo no me gustaba nada. O sea, era horrible, le quedaba fatal en mi opinión. Pero aún así no me disgustaba como personaje estéticamente y tal. Pero ahora está bastante bien. Y en cuanto a técnicas, apuesto porque la metan contra Rusia y de la sorpresa, ya que Rusia no se espera que tengan a esta portera y tenga nuevas técnicas. Esa sería la forma de hacer las cosas bien. Meter a Norika en el partido contra Rusia y que se la saque Norika. Al principio, pues, Rusia le va a pillar un poco de sopetón. Pero bueno, es que Rusia, para quien no lo sepa, ha ganado 6-0 a España, ¿vale? Entonces, Rusia, pues, como que viene un poquito fuerte. Solo un poquito. Y esa sería la forma, como digo, de hacer las cosas bien, en mi opinión. Pero me parece bastante cagada meterla porque me parece bastante metida a presión. Luego tenemos a nuestro querido compañero. Joder, como he pillado. Dios, es feísimo, por favor. O sea, he pillado el mejor frame de la historia. O sea, por favor, que alguien se haga foto del perfil de esto. Me lo voy a guardar. Es que... Bueno, no me lo voy a guardar. Pero, madre mía. Ese Saiden, tío. Es que quiero quitarlo porque me está incomodando. Luego pararé. Aquí sigue. Aquí sigue. Pues lo dejo así. Y este, pues, como digo, es Sasuke. Este sí que me parece que no tiene ni pies ni cabeza. Porque, bueno, que cambias a Balin de posición y que luego metas a otra portera. Bueno, me sigue pareciendo irracional. Porque yo antes metería a Joe King que a Norika, sinceramente. Pero parece ser que en esta ocasión se van a pasar lo de... Neo Inazuma Japón por lo que viene siendo los huevos. Así que, yo que creía que Sasuke y Norika van a estar en este Neo Japón o King. Pues el Neo Japón tiene muy poca probabilidad de aparición ya. Y, como digo, que cambien de posición a Balin y metan a Norika puede tener algo de sentido. Si Norika se la saca en el siguiente partido y empieza a sorprender con nuevas técnicas. Eso puede estar bien hecho. Pero meter a otro delantero... O sea, es que esto ya me parece de risa, tío. Que te puede gustar más o menos el personaje. Pero la aparición de este sujeto a mí me parece bastante innecesaria. Este es un vídeo con mi opinión, ¿vale? O sea, si no coincides en mi opinión, pues bueno, dejas la tuya en los comentarios y no sucede nada. Pero en mi opinión es que este jugador sobra. Que sí, que la ha hecho muy bien en Ares. Que se la sacó en Ares. Vale, muy bien. Y por qué no le dejas con la estatura que tenía y los kilitos que tenía. ¿Qué pasa? Que por ser gordo no puede jugar al fútbol con Inazuma Japón, ¿no? Ese es el problema. Esto me parece una cagada brutal. Han hecho un jugador que ya no lo puedo considerar Sasuke. Porque Sasuke la gracia que tenía era que... Bueno, imitaba a Axel, sí. Pero tenía su... Tío, su gordura, su carisma. Pero acaban de meter a un jugador delgado que mide 50 centímetros más. Y es que encima delantero. O sea, te quiero decir que si hay pocos delanteros, vamos a meter otro. ¿Por qué? Pues porque podemos. No sucede nada, hombre. Tenemos a Aiden. Tenemos a Kira Hiroto. Tenemos a Goujin. Tenemos... Bueno, a Suto. A Suto no se sabe. Tenemos a Xavier Foster. ¿Qué pasa? Pues vamos a meter otro más. Vamos a meter a Sasuke. Venga. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada, hombre. Y bueno, Byron. Que lo han bajado al centro del campo supongo por pena. Porque Byron de delantero podría hacer lo mejor que Aiden de sobra. Ya lo ha demostrado con un partido ganándolo prácticamente él solo. A los Estados Unidos lo ha ganado solo. Byron no. Las cosas como son. Pero no. Vamos a meterlo de centro campista desaprovechando su potencial para tirar para meter a Sasuke. Es una colada. Es que yo lo siento. Pero me parece bastante colada el hecho de que introduzcan a Sasuke. Que te puede gustar el personaje. Si yo no digo que no. En Ares pues lo ha hecho muy bien. Y los fanáticos de este personaje pues vendrán, darán dislike al vídeo y dirán. ¡Oh, el puncho es que se lo merece! Tal. Bueno. En mi opinión es un personaje que no tiene cabida en el equipo. Porque ya hay muchos delanteros y encima lo han hecho feo. O sea, esto no es Sasuke. Es que yo lo siento pero esta cosa no es Sasuke tío. O sea, estoy haciendo esto pero claro no lo estáis viendo. Este pavo no es Sasuke tío. Es que no puedo tomármelo como un Sasuke porque no lo es. Aquí se le ve más de cerca. Lo más cercano que se puede. Dorsal 21 antes tenía el 11. Dorsal yo creo que es lo de menos. Y bueno. Me va a caer arena por este vídeo. Es probable. Es probable. Pero no sé. Ya me diréis vosotros en los comentarios. Sinceramente. Me parece. Es que diría fanservice. Pero Sasuke tiene bastante hate. Por el hecho de. O sea, en Ares se ganó muchos fans Sasuke. Pero sé que hay muchos usuarios a los que no les gusta Sasuke. Yo me incluyo entre ellos. Qué cojones. Pero no sé. O sea, en caso de haber metido a Sasuke. ¿Por qué no lo metes gordo? Quiero decir. Hay un problema con que haya un jugador gordo en el equipo. O sea, quiero decir. Tenemos a. Gosu. Que bueno. Es que realmente es escorporento. No es gordo. Es más bien estilo torre. Pero. Tío. O sea. Esto no es Sasuke. O sea. Es que yo lo siento. Pero es que esto no puede ser tomado como Sasuke. Y es gracioso. Porque esto viene de un diseño japonés. Que bueno. Que hizo un artista muy conocido. Que hace muchas cosas de Inazuma Eleven. Que se llama Kirin Emoe. En Twitter. Y bueno. En la descripción tendréis el tweet. En el que hace un diseño de Sasuke. Que es que tú te ríes. Pero el diseño ese. Que tienes en la descripción. En el tweet. Como he dicho. Es muy probablemente lo que vaya a ser Sasuke. O sea. El pelo es igual. El pelo es igual. Porque por detrás es igual. Y la. Lo que es. El tamaño de caderas. No sé cómo decirlo. La gordura. Es igual. O sea. Es que está delgado. Y el del dibujo. Es que. Es exactamente lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Pero por detrás. Lo estáis viendo por detrás. Y no sé. A mí me parece muy colada. Lo de Norika lo puedo llegar a entender. Porque. Joder. Que por lo menos saque técnicas nuevas. Y se las saque en un partido. Que no digo que Sasuke. No vaya a tener técnicas nuevas. Obviamente sí que las va a tener. Pero. Es que. No sé tío. Es que. Es que me parece un poco sobrada tío. Me parece. Me parece tan innecesario tío. Que. ¿Por qué? Pero bueno. No voy a entrar ya ahí. Decir vuestra opinión. Dejar vuestra opinión mejor dicho. En los comentarios. Y. Y bueno. Estaré preparado para la arena. Si hay. Y si no hay arena. Pues mejor. Porque. Hace mucho calor ya en Madrid. Como para que me. Me traigas aquí el desierto. En fin. Espero que os haya molado el vídeo. Si es así. Puedes dejar un buen like. Y. Pues poco más. Que. Que solía decir yo en los vídeos. Es que claro. Llevo sin grabar un tiempecillo. Like. Comentar. Ahí está. Favoritos. Los que no estáis. Y queréis estarlo para más vídeos de. Inazuma Eleven. Orión. Y. Y pues nada. Alguno dirá que estoy llorando por este vídeo. Pero. Si lo saben llevar bien. Pues bueno. Un saludo y un aplauso. Pero vamos. Es una colada brutal. Que hagan a Sasuke delgado y alto. Yo lo siento. Esa opinión mía. Es irrefutable. Y no va a cambiar. Nos vemos en la próxima. Como digo. Y como siempre. Juguemos al. Fútbol.